Con respecto a las camas, nosotros tenemos informes que nos proporciona el Servicio Nacional de Salud. Con respecto al personal que tiene, habría que preguntar al Servicio Nacional de Salud y a las clínicas privadas que son los que manejan esos datos. Nosotros recibimos estos datos y estos son los datos que hay y que son los datos, si usted quiere llamarlos, datos oficiales de lo que hay. Acuérdese que son datos que están variando. En el momento de que se emite un informe, ya han ingresado, han salido gente. Es algo muy, muy dinámico. Entonces, el detalle no es tan importante. Lo que interesa es la tendencia. Una cosa es que en algún lugar la disponibilidad de camas en algún momento esté en un 90, 90 o completamente llena. Y otra cosa es que no haya disponibilidad de camas. Esta es una situación que hay que manejarla en ese sentido. ¿Cuál? Que en algún lugar de los establecimientos que ofrecen Servicios de Salud haya una cama. Eso no significa que todos los establecimientos estarán con disponibilidad de cama todo el tiempo. Entonces, cuando se saca la proporción, ahí se incluyen los que están llenos y los que están disponibles. El trabajo desde la autoridad sanitaria en todos los niveles es poder tener disponibilidad de camas. Que alguien prefiera un centro de salud y que se quede en ese centro de salud esperando una cama es otra cosa. Ahora, a nosotros nos corresponde tener camas disponibles y hay camas disponibles. La proporción es tal como se está haciendo pública en los distintos boletines y como lo ha publicado en diferentes ocasiones el Servicio Nacional de Salud. En este momento, esa es la realidad.